11, 10 minutos, seguimos acá en lo que es la cobertura de las elecciones 2019 y nos vamos al móvil con Juan Cruz. Juan Cruz, ¿dónde andás? Seguimos un poco de día, yo José, y estamos con Valeria Amin, escándalos con el centro de todos. Valeria, ya se esperan los números nerviosos, palo a palo, cabeza a cabeza. Bueno, buenas noches a todos. Como bien lo decís, vamos cabeza a cabeza, así que esperando los resultados finales, pero entendiendo que vamos a tener el resultado que esperamos. Bien, bueno, se aguarda la llegada de Federico o a Chaval para que se dirija a todos los presentes. ¿Cuál es la expectativa que tienen acá? Bueno, de toda la militancia, justamente eso, esperando los últimos resultados y esperando a Fede también, muy ansiosos. Como lo verás, hay mucha militancia, muchos vecinos y vecinos que han venido con mucha esperanza a tratar de que en Pilar pase lo mismo que pasó a nivel nacional y a nivel provincial. Bien, Valeria, ¿cómo resumís esta jornada de comicios, este domingo de elecciones, en el distrito de Pilar, más precisamente en Merck, donde has estado presente? Bueno, una jornada donde verdaderamente pasaron muchas cosas en la cual no estamos acostumbradas a ver, desde fraude hasta compras de votos al salir de las escuelas, a pretes, a muchísimas cosas en la cual pensamos que podíamos tener una jornada tranquila, pero no fue así. Así que, desilusionada por esa parte, desde nuestro lado, pusimos fiscales en todas las escuelas, tratamos de que todo funcione pacíficamente, pero que entendemos que el PRO no lo hizo de la misma manera que nosotros. Bien, Valeria, ¿ahora hasta qué horario más o menos estiman que van a estar los resultados finales? Calculamos que en un rato más, o antes que termine la medianoche, van a estar los resultados, así que acá nos vamos a quedar. Muy bien. Bien, Valeria Domínguez, acá en el búnker, en el frente de todos, muchísimas gracias. Gracias. Ahí pasaba Valeria Domínguez. Nosotros seguimos esperando la presencia del concejal y candidato a intendente, Federico de Achaval, que todavía no se hizo presente. Acá, bueno, la militancia que...